Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, viciosos de Mario? Bueno, sin esta oportunidad, apertura de cristales destacados, vamos a abrir cuatro cristales. Yo les dije hace unos días que iba a ser la apertura, así que, viciosos. Tengo para comprar dos más, pero ahora voy a comprar los cristales normales, unos cinco, o seis, o siete, para la próxima apertura. Así que, bueno... Wow, bueno, vamos a empezar con la apertura rápidamente, ¿ok? Ah, su madre. Bueno, primero vamos a abrir un cristal normal, para quitarle la mala racha. Ustedes ya saben, como siempre, hago esta apertura. También les quiero comentar los siguientes, de que si quieres que te haga apertura de cristales, en la parte izquierda, en mis redes sociales, Instagram, Discord y Facebook. O si quieres también que te haga, mándame sus capturas, para poder reaccionar, o también escribir por inbox, ¿ok? Y te hago tu respectiva apertura, que tengo muy buena suerte cuando hago cristales de ustedes, ¿ok? De los suscriptores, ¿ok? A ver, ¿qué nos podemos sacar en este que te he destacado? Ya anteriormente, la semana pasada, si no me equivoco, he abierto tres, cuatro, no, tres. Después he abierto dos, así poco a poco. Así que, tenemos uno. Quitsilver, Titania, está Wiccan, está Gour, Galán de seis, Valkyria de seis. Vale, vale, vale. A ver, te vamos a poner un poquito más acá, para que se note mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está ahí. Ok. Entonces, bueno, viciosos, vamos con esta apertura. No me voy a confundir, solo pongo abrir nada más, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, abrir. Ok. Tenemos cuatro cristales destacados, viciosos. Uy, papá, épico. A ver, estoy en busca uno. Quitsilver, otro personaje que también estoy en busca es de... Wiccan puede ser Gour también, para defensa de Battlegrounds. Galán también, para atacar anti-defensa. Valkyria también, yo no tengo Valkyria. Entonces, también estoy buscando, este... Creo que también ataca Scorpion, sí, ¿no? Ok. Entonces, empezamos con la primera apertura, ¿ok? No quiero música SAT, pero me voy a preparar, por si acaso. Son 15.000 esquilas de 6 estrellas. Acuesta conseguir un poco, viciosos, ¿ok? No es que, wow, es fácil, ¿no? Porque los cristales normales son 10.000 nada más, ¿ok? O también estoy en busca también de... Puede ser de... Bruja Escalata Antigua. No importa. Arcángel también estoy en busca. Hércules. A ver, vamos, tío, cabán. Vamos, 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 vamos. Wiccan. ¿Está bien? Está bien, viciosos. Está muy, perfectamente. Pero un giro más va a salir Mercurio o Quitsilver, ¿no? Bueno, entonces te voy a poner la música de la felicidad que siempre me da. De la alegría, diré. Vamos, 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 vamos. ¿Estamos bien? ¿Está muy bien con la apertura, viciosos? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Estamos empezando, pero muy, muy bien. Wiccan, un personaje excelente. Son las que se me utilizaron nada más, ¿ok? A ver. Ya. Galán, dame, por favor, tú, cabán. No está por ahí, no he visto a Hércules por ahí, pero está Quitsilver. Parece que va a salir Quitsilver. Bruja. Acá sería Bruja Escarlata, la antigua. Ya tengo a Sánchez, que me salió aquí también. Le voy a dejar el video por acá, porque lo pueden ver, mi reacción épica. A ver. Si saco uno más épico, un personaje bueno, por favor, revíntela y suscríbanse, ¿ok? No, 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 no. Acostadito de Galán. Un giro más. Bueno, X-23 no es que sea mala, es buena, ¿ok? No lo tenía. Aunque también quería duplicar personajes algunos por ahí, ojo. A ver, ¿a quién podía duplicar? No, quiero conocer a Galán, pero no es que es nuevo, ¿no? Es que también quiero cristales para duplicar, para ganar lo que viene a ser esquina de 7 estrellas, ¿no? Para el próximo, en marzo ya se van a abrir los cristales, el próximo año. Entonces, por lo menos tengo que juntar unos 10.000, ¿no? Por eso es que voy a abrir ahora a partir de la próxima apertura full normal, ¿no? Para abrir más cristales. Bueno. No, no era música, porque X-23, bueno, no es mala. Si, pues, saldría aquí un, este, aquí está, a ver, ¿quién está acá malo? Casi todos son buenos. Todo es malo por ahí. A ver, vamos, tío, Galán, por favor. El tercer cristal me costó mucho sacrificio. ¡Bien! ¡Uf, papá, la bruja! A muchos le ha salido y ahora yo soy uno de ellos que me sale este personaje. La verdad, épico. ¿Qué te digo? Pero duplicar es lo mejor, por 100, 120, pero sin duplicar, no, pues, pero no importa, no importa, está bien. ¡Wow, vicioso! Mira, de tres cristales que he abierto, dos épicos, Wiccan y Bruja Escarlata. Ahora, en este, en este, está Quichilla, o está Galán. Así de simple, nada más, nada más. O Ghor también puede ser, no me enojo. Pero Ghor, sí es bueno, pero mejor sería Galán, ¿eh? O duplicar a Bruja, no me enojaría, ojo, no me enojaría. Ok. Viciosos, épico, nada más que ver. Eficardio, feo. Si tiene cristales destacados y quiere que te haga, solo escribe por inbox para que te hagan tu apertura y te salga buenos personajes, miren. En cristales destacados, que es muy rara vez que te salga buenos, también te sale pura personaje basura, ojo. Ahí es. Bueno, de dos a uno intermedio, aquí el 23. No, la... No es lo que quería, la verdad. Música triste, puede ser así, leve nada más. El 23 es bueno. Creo que no es necesario, porque lo dupliqué. Creo que no, creo que no. Por las puras, por las puras. Porque es buena. Solo que no es lo que quería duplicar, es decir. Quería un personaje para duplicar, pero no era ella. Pero... Bueno, está bien. Dos buenos, excelente. Wiccan y Bruja. Y dupliqué a X23. Me salió hoy día. No me quejo tampoco. Esto también puede servir para Battleground. Yo creo que sí, como defensivo, ¿ah? Aunque es fácil esquivarlo, ¿no? Pero el Battleground por ahí puede ser para la temporada 4. Podría ser, ¿ah? No es que no quiera. Este, no sé. Estoy que me... Así que me puedo abrir dos más. Pero me voy a aguantar, porque todavía quedan 53 días. Así que posiblemente cumple más cristales viciosos, ¿sí? No sé, de aquí... Bueno, tengo que comprar dos ya, eso sí. De 7 estrellas esquivas tengo 2.000. Casi poquito, ¿no? Creo que me voy a dedicar a ver cristales normales, creo. Porque, mira, aquí está Galán, está Valkyria, pero que me salga. Gord también está ahí. Ojo, está Wicca, que también salió bien destacado. Ah, Hulking. Pero aquí no está Hulking. A ver, a ver, a ver, en estos cristales destacados. Si no, ya no hay... Uy, también me olvidé. Hulking. Hulking, Hulking, Hulking. Hulking Buster. A ver, por acá también lo puedo ver, ¿no? A ver, Gord, Dios Mercurio, Titania, Wicca, Bruja Escarlate, la Tenga la Clásica. No veo a Wicca, ojo. Entonces, posiblemente me vaya con los cristales normales. Porque estoy en busca de Wicca, ojo. No, no está. No, yo es que sepa, no está. No está. Entonces, posiblemente sí. Me vayan los normales. Porque estoy buscando ese personaje para Battleground XL de Mercurio, también muy defensivo. Me encanta. No, Hulking diré que estoy buscando. Ah, que sí, me gustaría abrir uno, ah. Me gustaría, pero mejor lo dejo ahí. No, pero no sale A, hace rato salió, ¿no? No sale A. Bueno. No me quejo, la verdad, vicioso. Me salió buenos personajes. Dos XL de Un intermedio, que es X-23, lo que también es buena, claro. Pero, bueno, no me quejo, la verdad. ¿Dónde está mi hermosura? Y ayer, antes de ir a una apertura de la recompensa de... ¿Cómo se llama? De la semana de dolor. Y me salió un personaje épico. También no me quejo, que ahí te lo voy a dejar por aquí el video, para que reaccione. Y ahí también Wolverine, X-23, lo voy a dejar por ahí. Lo voy a ascender a rango 2. ¿Dónde está mi gran personaje? Wicca. Aquí está Wicca. Ah, tenía el profesor X. No se da cuenta. ¿Y dónde es la brujita? ¿Dónde es la bruja? No lo vi, la bruja. Ah, aquí está hermosura, información. Yo creo que si compro para la próxima semana unos 4 o más, que se va a acabar lo que es este Battle Grav. Voy a recibir la recompensa. Voy a comprar, creo, unos 5, ¿no? 5 cristales, por lo menos, voy a alcanzar, creo. Eh, bueno, no te puedo decir nada. Y si eso me fue bien, revienta el like para hacer más cristales destacados. Pues simplemente sí, la última, unos 5 más, después ya puro normales. Porque tenía falta varios meses, ¿no? Así que si te gustó este video, deja un super like, activa la campanita de notificación. Y también si quieres que te aportes a mí en redes sociales, ¿ok? Bruja Escarlata y Weikan de 6 estrellas. Y X23, por 20. ¿Qué te ha dicho de los cristales de 6 estrellas en la caja de los comentarios? Espero que te haya ido mucho mejor. O igual que mí, no sé. Nos vemos.